Nero, quiero que le manden un saludo a su papi Nelson. ¿Cómo se llama su papá? Nero, igual a él. Igual a él. Va, entonces saludalo aquí, mira. Sí. ¿Cómo te llamas? Raya. Y ahí el otro chiquitín. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Raya. Raya. ¿Y cómo se llama su papá? Nero. ¿Y tú? Nero. ¿Cómo te llamas tú, papá? ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? ¿Lo quieren ver? Entonces díganle. Papi, te queremos ver. ¿Y vos, papi, no quieres ver a tu papá? Sí. A ver, ¿y tú, Roxana, qué le quieres decir a tu esposa? ¿Qué le quieres decir? Yo que lo extraño mucho, que lo amo, no hace falta, queremos estar todos juntos con él. Ay. Bueno, esta es la familia de Cañas al Pérez, un 26, 25 de diciembre. ¡Ya te gusta! ¿Qué quieres decir? Lejos, cortó. ¡Aaah! ¡Suscríbete!